Bueno, hoy vamos a continuar nosotros en la actualidad, en este día jueves, que tenemos por lo menos un lindo sol, tenemos como hemos dicho en el comienzo del programa, y que vamos a tener una cita con una temperatura realmente agradable tarde también. Viene descenso de temperatura noche, así que si salen abrigaditos con un buen pullover, una buena campera, por las dudas, porque nuestra zona es realmente caliente. Quería comentarles que este viernes el municipio de la Cumbre convoca artesanos y artesanas de esta localidad a participar de una reunión informativa. Se va a llevar a cabo, en este caso, yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no es cierto esto? De estas reuniones justamente con los artesanos. Sabemos, ¿no es cierto?, que en toda la zona, pero especialmente en la Cumbre también, ¿no es cierto?, hay artesanos. Así que es un momento realmente muy especial para que todos tengan la posibilidad de ir a esa reunión que se va a llevar a cabo en nuestra localidad. Ya les voy a comentar justamente el lugar. Y por supuesto es comenzar a sentar las bases para una feria local importante. La cita va a ser, vuelvo a recordarle, este viernes, primero de abril, a partir de las 18.30 horas, en la Sala Carafa de la Cumbre, en la calle Tazano 55. Así que los esperamos a todos aquellos que son artesanos. Sabemos que hay muchos, hay muchos artesanos, no solamente en la Cumbre, sino en la zona también. Y es importante porque por allí pueden vender cosas los fines de semana y viene realmente muy, muy bien. Bueno, también ustedes saben de que hay algo muy importante para todos los argentinos que se conmemora justamente el día sábado. Y cuando hablamos de esto, hablamos justamente de recordar a nuestros héroes de Malvinas. Se cumplen 40 años, reitero, el próximo viernes de lo que fue esto ocurrido en las Islas Malvinas, que son argentinas, más allá que los ingleses se hayan apoderado, las Islas Malvinas son argentinas. Y este es una conmemoración, un recuerdo a todos aquellos que dejaron su vida, los argentinos que dejaron su vida justamente allí en las Islas Malvinas. Y hay un reconocimiento, esto va a ser prácticamente en todo el país. Ustedes saben que en la Cumbre se llevará a cabo este sábado en la Plaza 25 de Mayo, con la presencia, por supuesto, de autoridades municipales, también abanderados de los colegios, y algún veterano va a estar seguramente allí de la Cumbre. Esto va a ser, reitero, el sábado a partir de las 9 y media de la mañana en la Plaza 25 de Mayo. Y a la tarde, a las 18.30, se va a arrear el Pabellón Nacional. Así que es una invitación muy especial para todos aquellos que participen de este acto muy importante, en este caso, en la Cumbre. Y si hablamos de los diferentes lugares, quiero recordarles también que en Capilla del Monte va a haber una conmemoración muy especial por este día, que transcurrió después de 40 años. Es organizado por la Municipalidad de Capilla del Monte con el Instituto Madre Cabrini. Esto va a ser a las 10 y media de la mañana en la Plaza de los Veteranos de Guerra de Malvinas, por supuesto. Cita, esto para todos aquellos de Capilla, está en la calle Alem y Rubén Darío, en el barrio Balumba. Así que también una invitación muy especial para toda la gente de Capilla del Monte que vayan el sábado a la mañana por este recordatorio a nuestros veteranos de Malvinas, verdaderos héroes de nuestro país. Vamos a continuar nosotros en la actualidad y dejo por un instante esto tan importante y me voy a la parte de fútbol también para hablar, ¿no es cierto? Faltan varios meses todavía para que se realice el Campeonato Mundial en Qatar, pero hay algunas cosas importantes para comentarles, como por ejemplo, aquí en América del Sur ya están los equipos, ya lo hemos comentado nosotros, clasificados, y queda únicamente Perú, si tiene posibilidad porque va a ir por el repechaje Perú. Así que habrá que ver qué es lo que pasa con Perú en las próximas horas. ¿Con quién se va a medir? Todavía no sabe, así que esto es muy importante. Pero el día viernes, justamente mañana, se llevará a cabo en Qatar a la una de la tarde, hora argentina, el sorteo. Y veremos, ¿no es cierto?, con quién le toca a Argentina, que esto es muy importante entonces para tenerlo mañana, para estar firmes, presentes allí, para ver con quién le toca jugar justamente a Argentina en la Copa del Mundo. Quedan muchos meses todavía, Argentina que ha llegado invicto con Scaloni, ha llegado invicto 31 partidos, Scaloni le igualó el récord a Alfio Basile, 31 partidos invicto, sin perder. Hay varios partidos ganados y empates también, pero esto es importante. Y queda un partido pendiente, Argentina más allá que está clasificada, con Brasil. Ustedes recuerdan que se suspendió ese partido que se iba a disputar en Brasil. Bueno, que hubo tantas controversias en esto, bueno, que se suspendió el partido y se va a jugar. No se sabe todavía en qué lugar se va a jugar ese partido pendiente, más allá que los dos están clasificados, Brasil primero y Argentina segundo. Pero esto es para tenerlo en cuenta. Y otra cosa interesante que estaba viendo justamente ayer, que fue presentada oficialmente el fútbol, la pelota que se va a utilizar en el campeonato mundial. Una pelota realmente muy linda, ¿cómo se llama? Rí alá. Así se llama esta pelota, que una importante empresa a nivel internacional de deporte, es justamente la fabricada. Un poquitito, dice, un poquitito más liviana que las pelotas de fútbol del 5, que se suele utilizar normalmente. ¿Saben cuánto sale ese fútbol? 30 mil pesos. Nada más ni nada menos. Y para ir terminando con el tema fútbol, ustedes saben que vuelve el VAR a la República Argentina. En los campeonatos oficiales de primera división, a partir del día de hoy, comienza el VAR en los encuentros que se van a disputar. ¿Estará usted de acuerdo o no estará de acuerdo? Hay muchos que no están de acuerdo con el VAR, por algunas cositas que pasan. Para eso dicen que esté el árbitro y los jueces de línea. Pero habrá que ver, no es cierto, qué es lo que ocurre. Y va a ser justamente hoy en el partido que van a disputar Colón con Aldocibi. Ese va a ser en la tarde de hoy la primera vez que se utiliza el VAR en el fútbol argentino. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Recordando que mañana va a estar, primero esta noche va a estar fresquito, como decíamos recién. Mañana, con respecto al tiempo, por la mañana va a estar fresco también por la mañana, pero va a salir el solcito. Después vamos a tener un día despejado, con buena temperatura. Y para el sábado, exactamente igual. Dice, está fresco por la mañana, pero va a tener temperaturas aquí en la sierra entre 21 y 22 grados de temperatura máxima. Así que disfrutemos el sol, que es lo más importante. Nosotros nos estamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar mañana, por supuesto. Sergio ya va a estar mañana con todos ustedes en la actualidad. Que la pasen muy bien. Un saludo grande a todos nuestros televidentes. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.